hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de fósil que es el FS5479 este reloj pertenece a la familia minimalista y les comento las características es un reloj con caja totalmente acero inoxidable vemos que juega en un tono gris oscuro vemos en un tono cromado en el gris les comento que la familia minimalista es la más delgada que fabrica fósil vemos aquí lo tremendamente delgado que es la caja dial al mismo tono un gris oscuro diamante incluso a las 12 luminescencia de manecillas de horas y minutos todos los indicadores en color plata resistencia al agua de 50 metros medida de caja de 44 milímetros movimiento de cuarzo y un cristal mineral anti reflejante vemos su corre de piel con cierre de hebilla está hermoso este diseño y la relación precio calidad tremenda vamos a medir el tamaño de la correa se mide donde inicia el cierre de hebilla el último agujero de ajuste y son de 20 y es de 22 centímetros revisamos el tamaño de la caja y nos ubicamos de las 10 a las 4 horas y ahí están los 44 milímetros de tamaño de caja muy bien vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo y empezamos con el cristal mineral anti reflejante vean cómo rechaza la luz en todo momento para que la carátula siempre esté luciendo está hermoso vamos a checar lo delgado que es este este modelo vean se pueden ver un el grosor de la correa y el grosor de la caja hermoso luminescencia en manecillas de horas y minutos diamante incrustado a las 12 horas vamos a revisar la correa un café hermoso con la orilla oscura llegamos al cierre de hebilla firme de fósil por aquí vemos aquí el el ticket que nos da fósil del diamante volteamos otra firme de fósil tapa trasera con datos técnicos que nos da fósil del reloj y el genuina seguimos volteamos nuevamente hermoso este modelo muy bien vamos a programar el reloj en este caso es solamente sacar la corona la posición número uno ya podemos programar la obra procede ahí se dio ya el clic y vamos a dejar este reloj a las 2 45 guardamos y ya está programado nuestro reloj y listo para utilizarse hermoso este diseño bueno muy bien ustedes ya nos conocen somos DCMStore.net por favor búsquenos en la red y este reloj incluye una garantía de fósil además de su caja clásica de fósil que voy a pasar a modo de ejemplo aquí dos cajas y digo a modo de ejemplo porque fósil siempre nos cambian los diseños de estas cajas ya por último tres puntos rápidamente el número uno es que por favor busques el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio mejor si no lo hayan me mandas un comentario ya te lo hago llegar por el mismo medio el siguiente punto es que hacemos envíos express a todo méxico esto significa que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial que significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa del norte américa del sur son cientos de clientes que tenemos y es muy simple es porque nuestro reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio espero te haya gustado este vídeo y por favor si nos regalas un like con me gusta estaría padrísimo o mejor aún suscríbete a nuestro canal nos vemos pronto